Con los ojos en sangre de llorar mi pobreza Vengo a darte el adiós porque han dicho que yo busco en ti la niñez Me han prohibido querer creer sin saber que me muero Sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero Como sangra el rosal sin la flor, así sangra mi herida Arrancarme del pecho en mi amor, es quitarme la vida Qué castigo terrible, me han prohibido querer Más te juro ante Dios, defender el amor más allá de la muerte Me han prohibido querer creer sin saber que me muero Sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero Como sangra el rosal sin la flor, así sangra mi herida Arrancarme del pecho en mi amor, es quitarme la vida Qué castigo terrible, me han prohibido querer Más te juro ante ti, más te juro ante Dios, defender el amor más allá de la muerte Más te juro ante Dios, defender el amor más allá de la muerte Más te juro ante Dios, defender el amor más allá de la muerte Más te juro ante Dios, defender el amor más allá de la muerte